Es muy importante que GIEWEC otra vez esté en la Argentina haciendo un evento como el que va a ser en septiembre. GIEWEC es el conglomerado más importante en términos de la industria de la energía eólica a escala global y creo que bueno, Argentina ahora está en el mapa de esta industria, pero esto significa que además tenemos que generar mucha capacidad profesional, por eso me parece muy oportuno que el perfil de futuros profesionales sea uno de los objetivos de este encuentro. Así que bueno, bienvenido a GIEWEC otra vez y todos los amigos que allí participan.